Música Estamos aquí porque creemos en esta causa, porque queremos contribuir y estar de parte siempre de la inclusión y de la solución. Música Iluminemos nuestras vidas de una auténtica conciencia social en la aceptación, la inclusión y la no discriminación. Todos iguales, todos al amparo de los mismos derechos. Solamente les digo que desde la Comisión de Salud y desde la Comisión de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia, desde la cual también soy integrante, estaremos pendientes de todos y de todas. Yo tengo un hijo con autismo y fue empezar por el diagnóstico. Mi esposa y yo no sabíamos, no teníamos herramientas para saber qué hacer y encontramos muy poca ayuda. Buscamos y buscamos y tocamos puertas y no sabíamos qué hacer y quien nos ayudó fue otra familia. Iluminemos de azul, con alegría, con pasión, con compromiso, este Senado de la República, que siempre será la casa de todas las niñas y niños y todas las personas que enfrentan el autismo. Gracias. 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 Gracias.